En Pamplona se desarrolló una actividad en beneficio de los adultos mayores. Esta iniciativa contó con exámenes gratuitos y donaciones para los más necesitados, principalmente los que se encuentran en el Asilo San José. Con estas actividades se busca promover la salud en los adultos mayores y prevenir la osteoporosis. La Fundación Colombiana de Osteoporosis especializa todo lo que son enfermedades osteomusculares. Manejamos toda la parte de osteoporosis, que es la parte fuerte de la fundación. Hemos trabajado aquí en todo el departamento de Norte Santander y de Santander. Y hacemos un examen, la prevención de osteoporosis, que es una densitometría ósea periférica. Este es un examen que ayuda a determinar cómo está la densidad mineral, cómo está el hueso por dentro, cómo está la salud del hueso como tal. De igual forma se invita a las personas de buen corazón para que no olviden a los adultos mayores que se encuentran en el Asilo San José. Así como nosotros vamos a recibir, también nosotros podemos aportar. ¿Cómo vamos a aportar? Con una bolsita de leche, sea líquida, sea grande, sea pequeña, para la valoración de la cita. La cita es completamente gratis, pero también nosotros podemos incentivar el buen corazón de los pamploneses y podemos donar hacia el Asilo San José. Y pues me parece muy bueno porque es gratuito y así sabe uno cómo está los huesitos. El examen me parece que lo hacen bien. El mensaje es para que cuidemos a nuestros adultos mayores, a nuestros padres y a nuestros abuelos y busquemos la forma de que tengan una vida digna.